¡Vamos, pastorcitos! ¡Vamos a Belén! ¡Adórala al niño, rey de nuestro bien! ¡Vamos, pastorcitos! ¡Vamos a Belén! ¡Adórala al niño, rey de nuestro bien! ¡Vamos, niñitos! ¡Vamos a ver! ¡Al chirriquindico! ¡Al chirriquindico! ¡Al chirriquindico! ¡Que está por nacer! ¡Vamos, niñitos! ¡Vamos a Belén! ¡Al chirriquindico! ¡Al chirriquindico! ¡Al chirriquindico! ¡Que está por nacer! ¡Al niño le traigo dulce de meréi! ¡Sabrosas añacas y agua del Zagüey! ¡Al niño le traigo dulce de meréi! ¡Y sabrosas añacas y agua del Zagüey! ¡Vamos, niñitos! ¡Vamos a Belén! ¡Al chirriquindico! ¡Al chirriquindico! ¡Al chirriquindico! ¡Al chirriquindico! ¡Al chirriquindico! ¡Que está por nacer! ¡Con cuatro y curruco! ¡Cantemos también! ¡Al recién nacido! ¡Al recién nacido! ¡El Dios del Edén! ¡Vamos, niñitos! ¡Vamos a Belén! ¡Al chirriquindico! 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 Corramos a ver al chiriquitico, al chiriquitico, al chiriquitico que está por nacer Y las abejitas del fresco vergel, vivan para el niño cántaros de miel Y las abejitas del fresco vergel, vivan para el niño cántaros de miel Corramos niñitos, corramos a ver al chiriquitico, al chiriquitico, al chiriquitico que está por nacer Corramos niñitos, corramos a ver al chiriquitico, al chiriquitico, al chiriquitico que está por nacer